La semifinal de la Liga MX entre Pachuca y Monterrey terminó 5 a 2 a favor de los Tuzos, aunque dejó una lección. Eric Aguirre le propinó una patada en el abdomen a Marino Angulo, por lo que ninguno pudo terminar el encuentro. Eric se fue expulsado y Marino fue atendido. Cuando finalizó el encuentro, los Tuzos compartieron un video donde se observa a Eric Aguirre, jugador de Monterrey, ir a pedirle disculpas a Angulo de Pachuca, quien se encontraba en la camilla. A Aguirre le pregunta, ¿Cómo estás? Y Marino le contesta, Bien hermano, tranquilo, que son cosas que pasan. Eric le comenta, Una disculpa, ustedes me conocen, saben que no soy mala persona, una disculpa y ojalá no sea nada grave, cualquier cosa, vamos a estar en contacto. Marino le contestó, Si hermano, tranquilo, gracias. Al terminar de expresar sus disculpas, Eric Aguirre y Marino se abrazan en nuestra de compañerismo, todo frente a la esposa y padre del jugador de Pachuca. Disculpa y ojalá no sea nada grave. Si hermano, seguro, tranquilo hermano y yo. Cualquier cosa, ahí vamos a estar en contacto. Gracias hermano y yo. Que bien hermano, gracias por venir a yo. Salud a mi papá. Mi esposa, mi papá y hijo.